No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provoca Yo le pongo un diez a toda tu persona Además de estar hermosa Lo que hay dentro de ti es lo que me importa Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Se nota y se siente después de besarte No pude haber caído al mejor estar La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más Te amo Un poco no mi primo hermano ¡Qué maquinaria comparte! Con ese corazón que no va a enamorarse Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje Esto es para siempre Esto es para siempre Se nota y se siente después de besarte No pude haber caído al mejor mar La suerte está conmigo si estás a mi lado Por ser como eres Me traes como quieres De ti no me canso Por eso y muchas cosas más Te amo Música 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 Hoy por fin se cumplió lo que tanto esperé Contigo me casé, ahora vamos a celebrar Ven y baila conmigo en paz Hoy brillaste aún más en la casa de Dios Todo mundo miró a la novia más bella caminar Para acompañarme al altar Nuestro creador, nuestro amor sin fin Y soy feliz En este día tan bello, te ofrezco una vida de felicidad Esto lo hago porque te amo mi amor Porque sin ti estoy perdido Gracias por estar conmigo Nos esperan muchos años de pruebas que tendremos que superar Mientras no sueltes mi mano, mi amor Y no me pierdas confianza Nada podrás separar y no Y ándele mi primo Y pura fiera de Okinawa Música 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Música La gracia, del amor y la paz de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes Música Música Queridos hermanos, llenos de alegría Nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración acompañando a sus hermanos Juan Gabriel y Jessica Rodríguez en el día que se dispuen a celebrar el sacramento del matrimonio para ellos este momento es de singular importante por eso acompañémoslos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna escucharemos atentamente con ellos la palabra de Dios después como iglesia invocaremos al Padre unidos a su Hijo Jesucristo Señor nuestro para que almoja con sus latinos años y con suyo nos bendiga y les conceda a vivir siempre unidos que van a contraer patrimonio para que siempre den testimonio consumido del amor divino que van a traer en su altar con nuestro Señor Jesucristo su Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos Amén bienvenido que puedan cumplir todas las obligaciones propias del matrimonio por lo tanto ante la iglesia aquí reunida les pregunto sobre su intención Gabriel y Jéssica ¿vienen a contraer matrimonio con su libre y entera libertad? ¿se comprometen a amarse y guardarse mutua fidelidad durante toda la vida? sí ¿están dispuestos a recibir responsablemente los hijos frutos de su amor y a educarlos según la ley de Cristo y de la iglesia? sí así pues ¿a qué quieren establecer entre ustedes la santa alianza del matrimonio? una sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia gracias Yo te sento como tu esposa. Y profeta Marte, yo te quiero durante todo. Y profeta Marte, yo te quiero durante todo. Y profeta Marte, yo te quiero durante todo. Amén. 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 en el hogar, que es la iglesia que promesque, para que puedan salir también a formar parte de la seguridad de la iglesia no se olviden de ir a misa, para que los esposos cristianos en este momento en que la Santa va a la iglesia, va a implorar sueltenmente la bendición de Dios sobre ustedes, se les va a colocar el lazo, símbolo de la unidad insolubre, que por el amor y la justicia entrega, deberá vivir todos los días de su vida nos ponemos de pie hermanos, invoquemos completamente a Dios Padre y pidámosle que escuchen nuestra oración por los nuevos esposos por toda la iglesia diciendo con piedra mente te rogamos Señor para que apoyados en la fuerza divina hagan de su casa un hogar acolquedor, verdadera iglesia doméstica por ellos para que Dios le conceda a Gabriel y Jessica la salud y paz trabajo y alegría por ellos te rogamos Señor para que viviendo la intimidad de su hogar nos estén insensibles a las necesidades y sufrimientos de los hermanos oremos te rogamos Señor para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que los han precedido ya en la morada eterna gocen de la felicidad en fin de compañía de los santos oremos te rogamos Señor cuidamos por todos los hombres para que cada día sean con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial para que la iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe de oración de caridad fraterna oremos te rogamos Señor Dios Todopoderoso que desde el principio y del mundo santificarse en el nuevo matrimonial escuchamos la oración ya que los nuevos esposos Gabriel y Jessica consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén al sentarse vamos a continuar con la oración amos el rico y el pan bendito serás por siempre Señor bendito serás Señor por este pan que nos dice bendito serás bendito por siempre Señor bendito serás Señor, el vino tú nos lo dices, rudo en la tierra y en el trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás conciente, Señor. Buenos hermanos, para que el Señor se acercan a la mancha y gloriasen sus manos, para que el Señor se acercan a la vivienda de todas sus santidades. Decirle, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que es el autor de ella, también es su protector y su bien. Con Cristo nuestro Señor, amén. Señor, estén con ustedes. Y con su Espíritu. Te mantemos el corazón. Lo tenemos la patada de ser, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús es necesario. De verdad es justo y necesario. Él nos provee esa noción de gracia, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios todo poderoso y hermoso. Que con el yugo suave del amor y el vínculo de su lujo de la paz, has hecho más fuerte la alianza social, para que aumenten los ciclos de producción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor dispusieron de manera tan admirable, que por medio de los niños adornas la tierra y al hacerlos renacer por el bautismo, haces crecer con ellos a tu iglesia por Cristo, Señor Más. Por eso, con los santos, cantamos y empezamos el himno de tu gloria. Este es el himno de tu vientre de tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congreje en la unidad, para cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Padre Francisco, nuestro bispo de su reto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan la extensión por la calla. Acuérdate de tus hijos de la miliástica, que en Cristo, hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concederles que la gracia de este día se encendió en el barrio de todos sus hijos. Recuerda, nuestros hermanos, que duermen en el sueño de la edad, bendito que entera de tu misericordia, recibelos con amor en su casa. Ten misericordia de todos nosotros, y así por María la Virgen, Madre de Dios, a los apóstoles y todos los santos. Se rescate por tu hijo, Cristo, compartir la vida eterna, y cantar su salud. Acercémonos al Padre de todos, lleno de confianza, digamos, la oración que todos nos entiendan. Madre de Dios, que están en el horso de los santos, y el también en tu homen, hermanos, roguemos humildemente a Dios, nuestro Padre, que derrame su gracia, la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Gabriel y Jesús, que acaban de encontrar el matrimonio en Cristo. Así, ya los que unió en santa alianza con el sacramento del cuerpo y la salga de Cristo que van a recibir, los salgas perseverarán en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraras de la unión conyugal para presegurar en ella la unión de Cristo y de la iglesia. Dios nuestro, mira con bondad a estos hijos tuyos, unidos en matrimonio, que quiero que tu bendición nos acompañe, envía sobre él la gracia de tu Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fiebres a su alianza conyugal. Conceda a tu hija, Jessica, el amor y la paz, que siga el ejemplo de las santas mujeres, cuyas alianzas los danos de la Escritura, que confíe en ella el corazón de su esposa, y que reconociéndola a ella como compañera de igual dignidad y coherera de la vida de la gracia, la respira y la ame siempre, con el amor con que Cristo amó a su iglesia. Que ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres. Que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos. Sean fecundos en hijos, padres infachables, vean ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ansiedad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor, la paz del Señor esté con ustedes. El corazón nos desea mandar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Poder recibirte con fe y claridad Poder recibirte con fe y claridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Poder ahora, hombre, morirse en una cruz Y alabanza, pazes por nuestra salud Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación Protege con tu progreso la nueva familia que has instituido y que me pica en el mismo corazón Para que viste en Santa Vía y se hayas alimentado por el mismo pan y el mismo carne Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor está ahí con ustedes Y con su Espíritu Inclen la cabeza Inclen la cabeza delante de la bendita Amén y encerra que el Eterno Padre los conserva unidos en el amor Para que la paz de Cristo habita en ustedes y permanezca en su hogar Amén Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el grado con todos una paz verdadera Amén Que sean testigos del amor de Dios en el mundo Para que los pobres y afiliados que han encontrado en ustedes ayuda y consuelo Los reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre Amén Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre Amén Dulce Madre Dulce Madre Delismo en el Espíritu Santo Hoy en el Espíritu Santo Hayamos a vivir el amor que hemos celebrado Poder vivir en paz Un fuerte aplauso a los dos estrellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias al Señor! Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo Salvador. ¡Gracias! 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 Solo me arrimé al lugar donde estabas Para ver si acaso una pieza bailabas Dijiste que sí, quisiste sonreír Por suerte que sigue tu canción preferida Tomaste mi brazo y así fuiste mi guía Ya dueñaste de mí, gozamos hasta el fin Y un beso te di Quisiste saber más de mí Amarnos así estaba escrito el destino Juntarnos jamás podríamos evitarlo Seguro que iba a suceder De mí eso no iba a depender Nosotros fuimos hechos uno para el otro Y un beso te di Quisiste saber más de mí Amarnos así estaba escrito el destino Juntarnos jamás podríamos evitarlo Seguro que iba a suceder De mí eso no iba a depender Nosotros fuimos hechos uno para el otro ¡Esto es todo esto no iba a depender! Y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es que tú te quieras, y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Me denatas, besos, dores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, voy a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esto no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y somos tu necesidad, chiquitita Pero a la antigüita, casi entreta y me Es que tú te quieras, y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, dores y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, voy a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Esto no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Que me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Tú no te imaginas, lo que siento por ti Cómo me haces falta, cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iré a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti, hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada de mí es más importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo Esa gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loco que me pongo Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor No se descuche No se deshace No se deshace No se deshace No se deshace ¡No se deshace! ¡No se deshace! ¡No se deshace! ¡No se deshace! Claro que sí que ponen ahí Venimos a los lados de esta noche Y nosotros les deseamos Que este día sea de mucha dicha para ellos, al igual que toda la vida, la vida que inicia, que el día de hoy inicia a todos. Muchas felicidades para ustedes, que sea, que sea la dicha para toda la vida. Saludos a los novios. ¿Ok? ¿Ustedes? Ahí los tenemos en los novios de esa noche. El aplauso que se escuche fuerte, comparen. Los escuchen el aplauso. Vamos a escuchar el aplauso. Aunque en este mundo parezca incierto, quiero decirte que este amor es cierto, mi vida. Pues te amo tanto tanto, porque mi vida te debo amar. Pues para que el amor yo te quiero, hace falta un amor sincero que no te considera. Te prometo, te prometo que jamás te fallece. Pues te amo tanto, porque mi vida te amo, te amo de mi vida. Pues te amo tanto, porque mi vida te amo, te amo tanto, porque mi vida te amo. Pues te amo tanto, porque mi vida te amo. Pues te amo tanto, porque mi vida te amo. Y que este amor sea por siempre eterno. Y que este amor sea por siempre eterno. Y que este amor sea por siempre eterno. Pues te amo tanto y no has podido llamar Pues mi querida te amo, te amo en verdad Y jamás te fallé, jamás te fallé Y jamás te fallé Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para ahí para los papás Que en ese momento van a empezar por ahí a bailar con los doños Vamos a escuchar el aplauso Vamos a escuchar el aplauso Vamos a escuchar el aplauso Nos vemos esta noche bailando con los novios y deseándoles que se la pasen de lo mejor hoy y siempre Y que se escuche nuevamente el aplauso bien fuerte compadre ¡Vamos! 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 先otinta ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y la cinturada luz de mis ojos, que ya por siempre mi alma estará. De mi el amor que se abrigará, este momento lo arrancará. Y la cinturada luz de mis ojos, que ya por siempre mi alma estará. Se conloqueadito compadre, se conloqueadito compadre, se conloqueadito Y por eso que hay otra mojada sonada, su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar en pegar, arreglo de la cancora, es el sabor de la pintura, lo que mi chatita doy Le gusta bailar en pegar, arreglo de la cancora, porque al igual que mi chatita mi ser de bailadora ¡Hola compadre! ¡Hola mi compadre! ¡Hola mi compadre! ¡Vamos bailando! ¡Bailando! ¡Saludando! A la vez que no haya bailar, me raspo compadre, me raspo compadre, me batiré ese huevo ¡Ay compadre no bailes con ella compadre, me invito a relevo compadre, me invito a relevo Le gusta bailar en pegar, arreglo de la cancora, es el sabor de la pintura, lo que mi chatita doy Le gusta bailar en pegar, arreglo de la cancora, porque al igual que mi chatita mi ser de bailadora ¡Vamos bailar en pegar, arreglo de la cancora, bar'ta globes con ella, bar, waltamonary ¡Esta no sé compadre! ¡M protests! ¿Esta no sé compadre? ¡Ya compadre! ¡�� compadre! ¡Ya compadre! ¡Ya compadre! ¡T الم viajante en谢谢! ¡Compadre! ¡Ya compadre! el rito de esta manera el pedón a restos de una tambora es el sabor de mi tuma no que se pintado de esta manera el pedón a restos de una tambora porque el vuelo de mi chaco se ve en la mora con el sabor al dedo el rey de la noche el suelo de los cabros ¡Sale! ¡Cómoné! ¡Sale! ¡Cómoné! 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 El Santiago Patasquedo ganó su primer carrera, a una llena muy bonita. La tejerón de Chihuahua le acostaron a escuchar nada. Le llamaban la burrita. ¡Cómoné! Los daños de la burrita, que aún iba a ser un robo, que el mono no la ganaba, pero para su cerveza, cuando se abrieron las puertas, el mono casi volvaba. En Santa María del Loro, le dieron la rienda, la mejor yegua del pueblo, con regas, chivas y vacas, los de la yegua apostaron, como perdieron dinero. Allí empezaba la historia, despejando el aguacero, del estero de Chihuahua. Por un despedido, señores, en la ciudad de Durango, perderá con el pirata. El moro pide revancha, solo para demostrarle que no había quien le ganara. En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás el pirata. El moro sigue corriendo, acumulando carreras, para quedar en la historia. En la ciudad de Durango, corrió con el presidente, y le quitó la corona. Quiero mandarle un saludo, a don Soltero Gutiérrez, el cuidador del caballo. El moro de Chihuahua todavía sigue ganando, pero en el próximo saludo. El moro de Chihuahua, el suelo, el suelo, el suelo, el suelo. Y así la escondré y la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. Y así la escondré y la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. Y así la escondré y la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. Y así la escondré y la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. Y así la escondré y la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. Y así la escondré y la voy a dar a cuatro por un real. Y así la escondré y la voy a dar a cuatro por un real. Y así la voy a dar a cuatro por un real. Y así la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. Y así la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. Y así la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. Y así la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. Y así la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. Y así la voy a dar a cuatro por un real. Y así la voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real. y 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 ya parece que le digo que no lo puedo olvidar mi corazón se estrenese y empiezo tanto a mudear y 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